Para tomar la mejor decisión, hay que estar bien comunicado. Por eso ya está aquí la clave para usted. Beeper, el más sencillo y moderno receptor de mensajes para estar siempre en contacto. Dele el teléfono de Beeper y su clave personal a clientes, familiares y amigos. Para que le llamen y envíen sus mensajes desde cualquier lugar, hora y teléfono. Y en menos de 30 segundos, vía satélite y por una estación retransmissora de radio, usted recibe en su Beeper el mensaje claro y completo, a través de un sonido o vibración, según usted lo decida. Además, con Beeper, pagando desde 3.65 pesos diarios, recibe un número ilimitado de mensajes. Solicite su Beeper al 236130 en el DF, desde el interior del país, al 915-230-6130. Por introducción, aproveche, no pague activación y reciba un mes de servicio sin costo. Beeper es comunicación para todos.